Optimización por APC Motivados por la pasión en la mejora de procesos, estudiamos sus comportamientos para identificar oportunidades e implementar soluciones. Mediante técnicas de control avanzado de proceso, APC, llevamos la operación a condición óptima. Gestión de plantas concentradoras El mineral que se extrae de la mina pasa por una reducción de tamaño primaria antes de ser transportado hasta el stockpile de la planta. Dependiendo del proceso, pasa a una nueva reducción de tamaño en seco y de molienda convencional o a un circuito de molienda SAC. En ambos casos, la pulpa de mineral finamente molida continúa a flotación, donde se separa el material estéril del concentrado con valor comercial, el cual es enviado a la etapa de recuperación de agua para ser despachado dentro del rango óptimo. Maximizamos la producción de concentrado, reducimos el consumo de energía eléctrica y optimizamos la recuperación de agua del proceso. Molienda Maximizamos el tratamiento de mineral, manteniendo la granulometría del producto de los ciclones con una baja variabilidad y dentro de rangos óptimos para la etapa de flotación. Molino SAC Un requisito clave en esta etapa del proceso es identificar el óptimo operacional dependiente de la granulometría, dureza y absorción de agua del material alimentado al molino, manteniendo la estabilidad del proceso, ajustando el porcentaje de sólidos en el molino, garantizando el transporte de finos, ajustando las RPM de giro del molino, garantizando la energía para fragmentar el mineral y ajustando el tratamiento para mantener el molino en el rango óptimo de operación. Molienda convencional Garantizamos la calidad del producto de las baterías de los hidrociclones, ajustando la adición de agua al molino y al cajón, las RPM de la bomba y de ciclones en funcionamiento, previniendo la ocurrencia de eventos indeseados como sobrecargas en los molinos, sobrepresiones en las baterías y rebalses en los cajones, logrando una reducción de la variabilidad del P80 de cada hidrociclón, reducción del rango en que se mueven los P80 de cada hidrociclón dentro de una batería y estrechando el rango de las medianas del P80 de las baterías. Flotación Maximizamos la recuperación de mineral y el grado de concentrado requerido para fines comerciales. Flotación raffer En esta etapa conseguimos la recuperación gruesa de mineral. El objetivo de este proceso es minimizar la ley del mineral en la cola que se va a los relaves, asegurando la mayor recuperación de mineral en el concentrado de esta etapa. Flotación cleaner En esta etapa se procede a la recuperación selectiva de mineral. El objetivo de este proceso es asegurar la máxima recuperación de mineral y un alto grado en el concentrado final. Espesador Maximizamos la recuperación de agua y el porcentaje de sólidos del concentrado en la descarga del espesador, previniendo la sobrecarga de torque o enturbeamiento del agua recuperada. Valor de la solución La solución integrada de optimización y gestión de plantas concentradoras en tiempo real mediante técnicas de APC, tienen como objetivo maximizar la producción neta de mineral NMP, lo cual genera en la operación un efecto positivo en integridad de instalaciones, excelencia operacional, aumento en la productividad, eficiencia de recursos y rentabilidad en el corto plazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.